¿Qué has hecho desde tu experiencia de Brasil y al final, después de tus resultados, Quique? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué fue lo que obtuviste al final de lo de Brasil? Ah, qué divertido porque justo ahorita estábamos cenando con los españoles y nos estábamos recordando de Río y acabamos de regresar de la cena. Pero bueno, después de los Juegos me tomé unas vacaciones de, creo que fue dos semanas y luego regresé a la universidad en septiembre. Y luego de eso tuve los, ¿cómo se llama? Los nacionales universitarios de Estados Unidos, que era mi último chance para poder ganar y me preparé muy fuerte para eso. Y bueno, quedé cuarto, así que no siempre se puede tampoco lo que uno quiere, pero bueno, me puse a entrenar de lleno muy rápido después de los Juegos con mi entrenador. Ahora esa fue nuestra táctica de afrontar los Juegos lo más pronto posible y no tomar, la mayoría de gente se toma un break de un descanso muy grande de algunos cuantos meses. Pero nosotros, pues, me quedé en Río una semana más conociendo y todo y luego de eso me puse a entrenar otra vez. Así que prácticamente desde los Juegos que he estado otra vez entrenando siempre a tiempo completo, este año me gradué de la universidad. ¿Cuándo fue que terminaste en Brasil? ¿Perdón? ¿Cuándo fue que terminaste en Brasil, Quique? Uy, creo que terminé como el 22 de agosto, por ahí. Claro. Por ahí, por el 20 y pico de agosto y luego me tomé el resto del mes y en septiembre empecé a entrenar de nuevo. ¿Cómo te sientes? El 22 de septiembre, por ahí. ¿Cómo te sientes de esa experiencia, de los comentarios que obtuviste? ¿Cuál fue ese intercambio que tuviste? Yo creo que, bueno, desde los Juegos de Londres, que, bueno, fui el primer país en quedar fuera de la clasificación, ¿verdad? Por solo dos puntos, que me quedé con muchas ganas de ir a los Juegos y lo veía como que, al principio creo que era muy como, no obsesivo, pero lo veía como más de lo que realmente es y me ayudó a comprender que los Juegos Olímpicos, o sea, es un sueño de todos los deportistas y todo, pero realmente es solamente una competencia más. O sea, realmente, si uno lo logra ver así, tiene más opciones a, ¿cómo se llama? A hacerlo mejor, entonces yo creo que aprendí esto en estos Juegos Olímpicos, de que realmente solo es una competencia más, que está montada en un gran auge de publicidad y el que se lo logre tomar como lo que realmente es, puede lograr en el futuro, pues, ese es mi nuevo plan, pues, afrontar los Juegos con más madurez y como lo que realmente es, sin darle más ni menos importancia. Ahora, ¿sabes qué, Kike? En realidad, sí fue importante, porque estuviste ahí. Mucha gente no llegó ni siquiera a estar ahí. O sea, ese fue ya un logro. No, sí, es muy importante, pero yo creo que yo le estaba dando demasiada importancia al principio, que es lo que me pasó en los Juegos de Londres, que no clasifiqué, porque como que, no sé, como que me puse demasiado nervioso y pensé que los Juegos Olímpicos me iban a cambiar la vida, pero realmente uno es lo que es con o sin los Juegos Olímpicos, entonces eso es lo que aprendí. ¿Cómo has seguido tu vida después de esa competencia, Kike? ¿Cómo has seguido tu vida después de esa competencia? ¿Qué has seguido haciendo? ¿Cómo has seguido mi vida? ¿Dónde estás ahora? ¿Estás estudiando? ¿Qué estás haciendo? No, regresé de, bueno, antes de los Juegos de Río me tomé seis meses para, he estado estudiando desde el 2013, después de lo, te cuento un poco, después de los Juegos de Londres, que no clasifiqué, regresé y retomé los estudios. Ah, buenísimo. Entonces empecé a estudiar en los Estados Unidos desde el 2013. Claro. Luego estudié haciendo el Vela y estudiando, clasifiqué a los Juegos de Río, y el último semestre, antes de los Juegos de Río, o sea, desde enero hasta agosto, dejé la universidad otra vez y me preparé de lleno, hice los Juegos y regresé por un año más de universidad y me gradué ahora en mayo. Y ahora estoy a tiempo completo para los Juegos de Tokio. ¡Ey, felicidades, Quique! ¿Qué fue lo que estudiaste? Negocios internacionales. ¿Nada que ver con el deporte? En Carolina del Sur, equipo de Vela, y la verdad que tuve la oportunidad de hacer Vela y estudiar al mismo tiempo. ¿Nada que ver con la Vela, con tu deporte? ¿O estás pensando en algún negocio relacionado a eso? Pues no sé, yo creo que era algo más abierto a cualquier improvisación. Yo creo que quería estudiar arquitectura al principio, pero creo que eso no me daba muchas chances de que si mi vida cambiaba mucho por el deporte, no, o sea, igual no iba a poder ejercer como arquitecto. Yo creo que con negocios es algo que es un poquito más aplicable a todo y como no sabía cómo iba a ser mi vida con lo de la Vela y todo, así que decidí hacer algo que sea un poquito más flexible. Claro, Quique, ¿tú siempre has vivido en Estados Unidos o has ido hasta ahora que has ido a estudiar? Empecé a vivir en Estados Unidos desde 2013 y desde ahora que vivo aquí en Tenerife, en las Islas Canarias. Ah, claro, claro, claro. O sea, ¿ves más auge en esa disciplina en la que tú estás, ahí donde te encuentras ahora? Es que mi entrenador vive aquí, entonces vivo en la casa de mi entrenador y prácticamente aquí es mi base, las condiciones de entrenamiento son muy buenas acá. Ah, buenísimo. Ahora, ¿qué va a ser de Quique Aratún ahora? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Hacia dónde vas? Ahora, bueno, ahora termino el entrenamiento, el entrenamiento termina el 22 y en enero, con el mundo de Miami a finales de enero, entonces esa es nuestra próxima competencia, nuestro próximo objetivo grande viene en enero y nada, estoy preparándome al máximo de nuestra pasiva para los Juegos de Tokio. ¿A dónde es la competencia? En Miami. Ah, Miami. En Miami. ¿Y es clasificatorio? Al finales de enero. No, no es clasificatorio, no. Hay que preclasificar, es un evento de la Copa del Mundo, es como los Grand Slam del tenis, más o menos. Ah, buenísimo. Cuatro eventos al año. Quique, quiero que le mandes un mensaje, quiero que le mandes un mensaje a la juventud salvadoreña, de ti, de ti, como deportista, como estudiante, lo que te ha costado, hacia la gente que quiere buscar una oportunidad como la que tú has tenido y te ha costado llegar a donde estás. Pues primero que todo, bueno, muy personal para mí, primero que todo, siempre ponga, en mi caso, siempre pongo a Dios primero en todo lo que hago y le encomiendo a Él y atrévanse a soñar en grande, porque nos ha creado para glorificarle y hacer las cosas grandes. Entonces, atrevámonos a soñar en grande y hacer cosas que tal vez no muchos de nosotros a los de ellos hemos logrado, pero ¿por qué no podemos cambiarlo y por qué no lo podemos mostrar al mundo de que venimos de un país pequeño, donde hay muchos problemas de delincuencia o lo que sea, pero somos la gente que va a sacar adelante el país en el futuro, así que hay que atreverse a soñar en grande y por qué no ser medallistas olímpicos o empresarios exitosos o tantas cosas buenas que se pueden hacer, pero hay que aprender a creer en nosotros mismos y atrever a soñarse en grande y trabajar por lo que uno quiere. Excelente, gracias, Kike. Yo quiero felicitarte en nombre de todos los ciudadanos salvadoreños por el esfuerzo que haces, porque lo haces de forma personal por ti para salir adelante, pero en realidad nos estás representando a todo el país y yo quiero tomarme, disculpame, pero me voy a tomar yo esa deferencia de agradecerte en nombre de todos. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias. Y creo que te contaron que esto va para un emprendedurismo, ¿verdad? Que se llama, es un periódico blog que se llama Somos El Salvador y está por iniciar. Ah, ok, ok. Nunca lo había escuchado, pero buenísimo, buenísimo. Y éxitos ahí también. Claro, lo que quiero es ponértelo a la orden, cuando tú quieras. Estamos a las órdenes, ¿verdad? Y espero que cuando vengas al país me avisen, porque me gustaría compartir contigo, porque solo he podido hablar contigo a través del Skype. Pues sí, sí, buenísimo. Y bueno, si me ayudaras a mover la ola, que estoy buscando apoyo económico de empresas y mencionarlo a lo mejor. De esa forma tú me puedes ayudar a mí también a abrir un poquito las canchas y nos podemos ayudar mutuamente. Excelente, Quique, excelente. Te agradezco por la confianza y lo vamos a hacer. Te agradezco nuevamente. Bendiciones, Quique. Cualquier cosa que necesites. Si gusta, me escribes qué es lo que en realidad estás buscando y yo te puedo tratar de abrir puertas por ahí, ¿verdad? Primero Dios. Ok. Mándame tu teléfono y así no te tengo nada más en Skype y por WhatsApp nos podemos hablar más fácil. Y te puedo ir contando si quieres ahí y organizamos otra entrevista si así lo quieres. Buenísimo, Quique. Mira, ¿qué hora es allá donde estás ahorita, Quique? Son las casi once. ¿Las? Casi diez y cincuenta y tres. ¿De la noche? Ajá. Buenas. Perdóname que te estoy desvelando, Quique. No pasa nada, no pasa nada. Porque me imagino que te levantas temprano. Sí, mañana tenemos entreno a las ocho y media, pero no pasa nada. Ah, bueno. Pues aquí son las cinco de la tarde. Sí, 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 sí. Y por ser viernes hay un tráfico que no te imaginas también. Sí, me imagino, me imagino, sí. Buenísimo, Quique. Mira, ¿hay más salvadoreños como tú ahí? No. No. De velas estoy yo. Tal vez hay gente viviendo en Tenerife. Sí, pero no. No tienes contacto. Me imagino que sí, hay mucha gente latina. Latina, ajá. Creo que debe haber, debe haber. ¿Qué tal? Explícame, ¿cuál es el training de vida ahí? ¿Ahí dónde estás? ¿Cómo se llama? El training de vida, o sea, cómo, cómo, el ambiente en el que tú estás ahorita, es tranquilo, es que, qué. Es bastante tranquilo. Yo creo que es parte de España, pero es muy relajado. La gente aquí, al estar en la isla, siento que es muy relajado. La isla es relativamente pequeña, pero no hay muchas distracciones para el entrenamiento, así que, para mí es ideal. Voy al club, entreno, regreso, voy al gimnasio y me digo a dormir, prácticamente. Es buenísimo, buenísimo, Quique. Sí. Definitivamente, entreno 100%, sin distracciones. Sí. Excelente. Y tú, como persona, Quique, con tu familia y todo, no extrañas estar con tu familia, te acostumbraste. Sí, lo veo relativamente poco, porque todo el entrenamiento lo hago aquí y fuera, porque en El Salvador no tengo... Sí. Es que la vela, la vela es como un tenis, se necesita alguien más para entrenar. Así es. Y en El Salvador estoy a veces muy solo y, generalmente, aprovecho los pedidos de ir a visitar para descansar un poco. Claro. Entonces, hago todo el entrenamiento aquí. Obviamente, siempre el físico lo sigo haciendo cuando voy a El Salvador a visitar, pero sí quiero aprovechar los 10, 7 días o 10 días, que es lo que voy generalmente, a estar con mi familia y tratar de verlo lo más posible. Buenísimo. Te agradezco nuevamente, Quique, por la oportunidad. Disculpame que te hice esperar unos minutos, pero gracias por la confianza, Luis. Y ahí estamos a la orden, de veras. Muchos éxitos también para ustedes y un fuerte abrazo y felices fiestas. Gracias, igual, igual, Quique. Saludes. A la orden, ahí estamos. Bendiciones. Salud, güey.